Un gobierno despreocupado por la enseñanza y enemistado con la docencia. Los docentes marcaron un antes y un después. En una provincia donde la actual gestión gobierna a base de contravenciones y persecución, valiéndose de todos los poderes del Estado, los docentes provinciales iniciaron unos meses atrás un reclamo legítimo por mejores salarios y contra la reforma de Morales que avasalla derechos. Los dueños de esta marcha son todos los docentes, todos los obreros de Moraca que se han hecho presentes acá en esta marcha. Ellos son los dueños únicos y auténticos de esta manifestación que le dicen no a la reforma constitucional, que le dicen no al atropello del gobierno provincial y que le dicen que se han cansado, que están hartos de la miseria que propone en las mejoras salariales que ofrece el gobierno provincial. Mejora, entre comillas, porque simplemente es una burla. La determinación y fortaleza docente movilizó a distintos sectores a sumarse a esta lucha y los puso en la vedriera del país. El gobierno está planteando un piso salarial, pero no el sueldo básico, que es lo que nosotros estamos planteando. Ahí estamos saliendo de la marcha, pasando por la salina, que es uno de los recursos naturales que quiere sacar Gerardo Morales, quiere ser saqueado. Que hasta el día de la fecha el gobierno no nos dieron registro. Hoy, la lucha persiste tan firme como el primer día. El gobierno sigue dilapidando dinero y pagándoles migajas. Les aplica descuentos insólitos en sus saberes y luego finge que se trató de un error. Y hasta pretende que los docentes se ocupen de la alimentación de los chicos poniendo de su propio bolsillo. Nos llega un menú hecho por nutricionistas del gobierno, obviamente, no sé qué nutricionistas serán, que tienen una dieta basada en arroz, fideos y un té con pan o un mate con pan. Que en julio dijo que iba a devolver por lo menos los lagos. ¿Y se dio? No, no está llegando en la partida que ellos se han comprometido, como tampoco en otros aspectos, que es de lo que se comprometió. No todo lo cumplió de lo prometido ahí en julio. Así que se sigue peleando esto en las escuelas. Seguimos teniendo de desayuno y de merienda un té o mate con pan. Las deudas con las casas prestamentas son altísimas las que tiene el gremio. Y eso te da indicios de que el docente recurría constantemente a pedir créditos, a pedir préstamos para poder llegar a fin de mes. Y esa es la situación, las tarjetas de crédito, los préstamos que sacan en los bancos. Yo por lo menos veo constantemente los recibos de suelos de los compañeros por este tema de los descuentos que tuvimos de vuelta. La verdad que son pocos los docentes que veo que no tienen préstamos. Hoy los docentes no tienen ni siquiera garantizada una adecuada cobertura médica. El Instituto de Seguros de Jujuy sigue incumpliendo. Porque tenemos un Instituto de Seguro que no está brindando el servicio. Y los docentes, por eso la semana pasada fue caótico, porque muchos decían, ¿y ahora qué hacemos? Una consulta nos cobran 6 mil tan solo para poder hablar con el médico. Otra docente que tenía que hacerse un estudio para comenzar un tratamiento, 120 mil pesos. Entonces, basta el cajero y no cobras nada, la verdad que ha sido caótico. Hay reclamos puntuales donde el docente recibe un por tres días de huelga al 50% de su sueldo o al 80% de su sueldo reducido. Entonces, estos casos puntuales estamos pidiendo que se revienen y se acrediten nuevamente como corresponde, lo cual en el día de ayer la contadora nos dio respuesta que este fin de semana se estarían actualizando algunas situaciones puntuales. Así que eso también obviamente lo vamos a tratar en cualitarias, porque el descuento no es que ellos devolvieron los días de paro, como siempre hacía los compañeros, sino que simplemente fraccionaron el descuento en tres partes. O sea que nos cimienten ese, la idea del gobierno es seguir descontando los días que han devuelto, los montos que han devuelto este mes. Ahora, digamos que empezó a salir todo, digamos, porque digamos que esto fue cuando nosotros empezamos a manifestarnos, empezó a salir un descontento general. Y esto del intento ya venía pasando, porque yo al tanto de ver el tema de los ojos, todo, a mí siempre me parecía raro que yo pagaba con seguro y como un conseguro aparte de papeles. Y cuando yo miraba el conseguro del instituto, yo digo, ¿pero te pagaron la totalidad? O sea, encima se van a llevar más porque al instituto le falta de entrega a la otra parte. ¿Y nunca se preguntó qué hace el Estado con su plata? ¿Qué su plata? Exactamente. ¿No es plata pública? Yo soy, dentro de todo, en el sistema, en este sistema, soy nuevo. Entonces dije, bueno, ¿acá qué estará pasando? Yo no sabía, era nuevo, no manejaba el sistema del instituto de seguro. Cuando seguía yendo, era en todo el lado así. Entonces yo dije, no, ¿qué onda? ¿qué pasa? Tampoco, y me hago cargo, nos acostumbramos mucho a, bueno, ya está, ¿qué va a ser? Me la tengo que aguantar y no reclamar. Uy, tenemos una situación que es crítica, que tenemos una obra social que es una caja negra, que no puede explicar cuánto es lo que recauda, siendo que recauda, que es la obra social obligatoria de más de 90.000 empleados públicos, a los cuales hay que sumarle los adherentes y a los cuales hay que sumarle lo que adhieren al instituto de forma privada. Y nadie puede decir en el instituto cuánto es lo que recauda. Y nadie puede explicar por qué se pagan los aranceles magros que se pagan a los profesionales que prestan servicio. ¿Por qué no se sabe? Porque este gobierno definió, en el segundo o tercer año de mandato, hacer una cuenta única en la provincia. Entonces lo que ingresa a nuestra obra social, que debería ser administrado por los trabajadores, es administrado por nuestro empleador y de forma poco transparente. Pero en Jujuy reina el cinismo. Ese cinismo es tal que el propio mandatario usa sus redes para criticar al gobierno nacional por el 6,3% de inflación que se registró en julio, cuando la de su provincia es aún mayor. Incluso refiere el hartazgo de la gente y cómo eso impactó en las elecciones, cuando la propia fuerza que encabeza y todo su partido en la provincia fue derrotado ampliamente. Está claro que la prioridad de Morales hoy no es otra cosa que conseguir un lugar en la fórmula ganadora y el sufrimiento de los trabajadores poco importa.